bueno si te escucha ahí el ruido es del motor que están utilizando para sacar agua del o sea del poste porque la bombita que le tenían pues ya no funciona y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Doña Marisela, creo que se le arruinó la bombita de agua, ¿verdad? Entonces, por eso están ahí, ¿verdad? Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a la Marisela primero ojo? ¡Gracias! 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 Yo creo que ya adentro ya quedó, ¿verdad? Sí, ya. Ya está listo. Ya está listo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hasta luces de acolores! ¡Y estrellitas! ¡Es duro! ¡Si! Eso no es que te hago hacer el olla así o... ¡Es cierto! ¡Lo bueno es que te bajas tus pantalones! ¡Aquí está ahí! ¡Bien! Ya jamás le echaba la vista de bolsa de este... Viene el agua Está contenta al abrir Está feliz Ah, sí, sí Quiere jugar un poco de agua Viene el agua Rápido Como ahí solo dos se necesita Si no van a topar las palas Ya si, como tenia espacio ya... Tengo unos agapapes y muchachos... La costilla esta acostumbrada Y es un trabajo de escaen, pero otro día ni deos tengo En el caen por pedaz Ay, cuando miro que no me chacas en el pie... No, hasta el que no esta acostumbrado Le agarraba esta planta al tío Bueno Como si... Tiene agua... ¿No se va a dar esta vuelta o la vía? Mi regalas... Roja, trae Yo lo tengo aquí... jajajaja para que no se le guste si, si, si se le gustan que agua se le gustan que lo metes hay una puesta celeste ven me voy a tomarte mi mamá si mi hija lo hubiera puesto lo que portaría y se lo hubiera echado por el mercado ay me ay me esa meme mi hija también me voy a tomarte la le voy a remover no, honey no, honey no, honey es el hinto over x x x x ¡Suscríbete! 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 Aquí el no, aquí el calidad se mira, calidad, pero sí, cansa, a la larga del tiempo, se siente pesada, ahí va don Arnold, entonces vamos a continuar pues, sí, ahí vamos a seguir mostrando el procedimiento de todo, para que ustedes puedan ver, ahí no se pierdan ni un pedacito lo que hacen,